Estamos de vuelta a 7 con 56 minutos de esta noche con sabor a la reina internacional del café que es nuestra invitada de lujo por esta semana y hablando precisamente de sabor habíamos entrevistado a Quintana y ahora tenemos una invitación para todos ustedes porque la Caracas Big Bang tiene una sorpresa para todo nuestro público acá en Caracas y precisamente el equipo de noticias Globison espectáculos estuvo en el ensayo. ¿Quieren saber de qué se trata? Veamos el siguiente material. Este es un evento único que estamos presentando con la Caracas Big Bang con un repertorio que normalmente se hace, ¿no? Todo el mundo que ha escuchado una orquesta del sistema conoce el Mambo, conoce el nombre West Side Story, pero no sabe de dónde proviene eso. Eso proviene de un musical, su versión original es un musical, pero con una adaptación mía para narrador. Entonces yo estoy feliz, orgullosísimo de estos chamos que han hecho un trabajo increíble. Tenemos una necesidad, queremos hacer algo, pero tenemos algunas, no le quiero decir limitantes, no, pero tenemos algunas especificidades y algunas características que nos ayudan a poder cumplir las cosas. Entonces, de ahí nace la idea, mira, no podemos hacerlo con actores, no podemos hacerlo con bailarines y puesta en escena y todas las cosas, pero podemos adaptarlo con un narrador, con alguien que vaya hilando toda la historia y que le dé toda la emocionalidad que merece esta puesta en escena. Cuando el maestro Joseph Mendoza me invitó a ser parte, la verdad es que para mí fue así como le dije que no, de hecho, al principio. Y él se moría la risa y me decía, pero ¿por qué? Y yo, bueno, porque nunca he hecho esto, es algo, digamos, complejo. Además que en verdad respeto mucho tanto el trabajo de la orquesta de la Caracas Big Band como el trabajo del maestro Joseph Mendoza como lo que significa y lo que representa el sistema. Pero para mí es un hecho realidad, o sea, es algo que yo nunca había hecho. Yo he estado en tarimas de gaitas, yo he estado en televisión, yo he estado en radio, yo he estado en muchos espacios ofreciendo charlas, talleres, pero yo nunca había estado siendo de narrador de una obra además tan importante como lo es, West Side Story, que es un clásico de los años 50, es una locura. Obviamente la experiencia es increíble, pero tener la oportunidad de presentarlo por segunda vez, obviamente, nos da como la nueva sensación de poder tener otra oportunidad de hacerlo diferente. Creo que es cómo simboliza el amor, cómo simboliza esa guerra entre pandillas y tal, pero que el amor gane, aunque bueno, será spoilers. Bueno, pasión, amor al artista y estar en el personaje. La verdad estar ahí sentada es un gran orgullo para mí y estar ahí con todas las artistas es increíble. Bueno, un orgullo también y la verdad un reto bastante grande porque musical es bastante difícil y bueno, bien bacano pasarlo con todos mis compañeros por acá. Los invitamos este miércoles 13 de marzo a las 5 pm en el Centro de Acción Social por la Música en la Sala Simón Bolívar a ver nuestro musical West Side Story. Yo espero que me invites a ver West Side Story del Sistema en la Sala Simón Bolívar, ya lo sabes, tienes ese compromiso. Por supuesto que sí, el 13 de marzo tenemos cita. Claro que sí, bueno, ha llegado la hora lamentablemente de cerrar el telón de Noticias Televisión Espectáculos, pero ya lo saben, un recordatorio, allí enciendan la campanita y las notificaciones porque Megan se estará durante toda esta semana acompañándonos acá en Noticias Glovisión Espectáculos, tus redes sociales. Pueden seguirme por arroba megansred en Instagram, TikTok y todas las plataformas digitales que ustedes quieran. Muy bien, arroba espectáculos guión bajo BB, arroba globovisión, arroba Ronald Sanoja A, con este sabor venezolano. Nosotros despedimos, este programa será. Hasta la próxima, cuídense mucho. Venimos a celebrar con Valentina y Nicolón, con estos hermosos bailes de toda nuestra nación. Mira las horas que son, no aparecen las cuatro.